hola amigos que tal? aquí está aña Mayra, bueno aña Mayra hoy nos va a preparar un delicioso atol de plátano para poder hacer el atol de plátano ya tenemos acá lo que es el plátano, la canela y el azúcar, aquí está el plátano hola muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo video y espero que les vaya a gustar es una tarde muy nerviosa, con fridito estamos verdad y pues la verdad pues ustedes bien saben de que cuando hay así fridito pues a veces se nos antoja verdad por este frío se nos antoja tomar un atolito, un chocolatito, un cafecito cualquier cosa verdad ustedes entonces en esta hermosa tarde si se dan cuenta bien es una tarde muy nerviosa donde uno pues si merece verdad ustedes tomar un atolito va, bueno pues si van a haber mucho humo va esto que yo cocino con leña y bueno pues yo estoy en mi cocinita y pues ahorita va como todo se me está goceando allá arriba me caen gotas por todos lados va tiene vista hacia el cielo las láminas miren pues todo todo ya mi lámina va pero no importa la cosa es de que me tape me cubra un poco va y no me morre si tiene vista hacia la luna entonces pues voy a preparar un delicioso atol de plátano porque ahorita pues las niñas se están durmiendo y pues ya cuando ellas se levanten más pues yo ya voy a tener listo un atolito de plátano y Lisa y Estefanía pues se están durmiendo entonces ahorita voy a preparar un delicioso atol de plátano si y pues ahorita como pueden ver solo me acompaña Julia yo estoy tras de cámara siempre si lo que pasa es que las compañeritas como pueden ver ya ahorita ya son que las 5 o 6 de la tarde bueno ahorita son como las 6 de la tarde no se de que horas irán a ver este video va si pues la verdad como les digo este ya ahorita pues ya está muy helado mucho frío ya ahorita pues ya tardó mucho la lluvia y ahorita ya es hora de un cafecito de un atolito verdad si entonces y eso lo va a licuar si nos encantamos muy felices acá con Julia porque vamos a hacer un delicioso atolito de plátano si cierto bueno pues les mando un cordial saludo a todos los inscriptores verdad y weil que yo les agradezco mucho por su apoyo la verdad que ya es tan nerviosa estoy ya no se de la ansiasa que quiera tomar de la torre de ensayina que ya ni las palabras salen no ya me imagino, ya los platanitos ya estaban bien lavados si es cierto, bueno pues como les comentaba les agradezco mucho por su apoyo porque nos están apoyando y espero que nos sigan apoyando porque realmente sin ustedes no somos nada para poder llegar a la meta y poder hacer un en vivo si la verdad que si nos gustaría a ustedes, yo veo que hacen en vivo y si me gustaría a ustedes hacer un en vivo si como dicen acá va la curiosidad mató al gato pero como les comento no hemos llegado a la meta todavía y pues no podemos hacer algo en vivo porque no se puede si no están permitidos pero muy pronto va lo vamos a hacer y pues ahí si como dicen va les vamos a dar a todos los saluditos si a los que tal vez no hemos ayudado se nos hayan escapado va lo que pasa es que legalmente de los escriptores casi no se nos queda el nombre no pero yo se va que poco a poco pues nosotros hemos dado un saludo va y si que dios nos los bendiga realmente ustedes son un amor para nosotros nosotros estamos muy agradecidos con ustedes por estarnos dando este apoyo que realmente lo necesitamos va que dios les bendiga a cada uno de ustedes saludos desde donde ustedes se encuentren y muchísimas gracias verdad a todos los que nos ven a través de estos videos y pues no tenemos como pagarles todos el apoyo que ustedes nos están brindando verdad entonces voy a ir a licuar ahorita lo que es el plátano va porque la corriente la tengo ahí adentro va entonces ahorita continuamos bueno pues como pueden ver aquí doña Mayra ya licuó el plátano ya ahora yo le voy a echar la canela le voy a echar la canela le voy a echar la canela bueno algunos licuan este el azúcar con el plátano yo no lo hago así sino que yo de una vez le echo un poquito de azúcar y puesto es que lo que pasa es que no todos como dije no todos cocinamos igual todos cocinamos igual todos cocinan diferente pero luego le echan así lo que es el plátano con el azúcar pero a mi no me gusta así porque porque después yo voy dándole el toque va si esta bueno o no de sabor uy si y pues ahí poco a poco vamos a ir licuando si esta acá ya seguimos continuamos con los direitos licuados del plátano esta fuerte la lluvia ustedes? si la verdad que otro día yo voy ando con frio si no pues yo le pido a dios ustedes de que no no se vaya a salir el rio si porque las personas que viven allá abajo a donde yo vivi estas personas son realmente miren me da lástima porque ellos les pasa a las que a mi me pasaba de que yo siempre cada vez que el rio se salia pues tenia que salir corriendo con mi niña y siempre tenia que osea salvar y que sean unos trapos si entonces y pues la verdad me preocupa las personas va que estén allá abajo porque realmente pues son personas ustedes que si realmente pues da pena va que estén allá por la lluvia que esta muy fuerte si si pues como me gustaría estar apoyando a esas personas ah porque realmente miren como esta la lluvia como pueden ver miren esta fuerte la lluvia bueno pues voy a ir a licuar esta esta daña Mayra va a ir a licuar el tomate perdón el tomate digo yo el plátano esta ya vamos allá cuando se ve donde ya está lo vengo a licuar hasta acá porque no tengo corriente hasta allá si es cierto lo vengo a licuar hasta acá si y como ustedes bien saben va pues yo soy una mujer sola va y pues eh no mi hermano pues a veces me pido favor y a veces me lo recomiendo va porque si a veces tengo que pedir favor para que me hagan un trabajito porque nada un saldo pues uno también lo puede observar pero lo que es la electricidad eso si no lo puedo hacer no si y pues ya esta hecho el ya esta verdad ya esta licuado ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta esta pues ahora lo vamos a dejar de querer va ajá ajá digas y amigos ya pues el atol ya casi va a estar ya casi esto lo vamos a jalar un poquito ya se calma un poquito el agua si como pueden ver ya esta hecho se mira así porque la verdad es que ya son las las 6 de la tarde creo yo pues ya es tarde ya si ya es un poco tarde si pero ya ya el atol amigos y amigas ya esta ya esta si ya esta preparada si para saborear una tacita de atol va usted ajá ya riquísimo bueno pues ya solo este es servir verdad y pues vamos a a preparar la mesa va para para que las niñas pues se levanten y vayan a probar el delicioso atol si bueno pues amigos como pueden ver aquí ya doña Mayra ya terminó de preparar lo que es el delicioso atol de plátano si ya ya esta servido ahí en la mesa también ya para tomar ay es que lo tengo enfriendo porque esta re caliente ustedes esta caliente si si cierto si lo acabo de hacer y la verdad esta bien calientito ustedes como si les acabo de quitar un poquito el agua ustedes y pues hay un poquito de frio si cierto pero como les digo hay una un panito una magdalenita cae bien va ustedes si como pueden ver pues ya esta preparado acá el atol de plátano va a ver como quedó de rico ah esta riquisimo se mira riquisimo riquisimo no la he probado pero me imagino si la verdad que este no habias probado aquí en mi casa un atol de plátano va durante el tiempo que tenes creo que no has probado un atol de plátano va no como también por la cosecha de plátano casi no se encuentra plátano ya tiene que comprar uno mayormente la docena esta como a 10 la docena que son como 12 plátanos va 12 plátanos si cuesta 10 esta casi si es facil es facil es facil hacerlo va solo es cuestión de que estén maduritos y licuarlos y ya pues si si le echa canela eh azucar azucar unos granitos de sal va para quitarle el toque si y pues no espesarlo mucho tampoco verdad ni muy raro ni muy espeso si normal y pues ya esta preparado el atol de plátano y espero amigos que les guste este hermoso video y muchisimas gracias va por ver nuestros videos que Dios me los bendiga donde quiera que estén eh ahi si que como dijo van no saben eh como me llena de alegría de emoción saber que ustedes son mi familia y que eh no se me siento tan feliz de que ustedes eh me den el apoyo que que yo necesito y como les digo no olviden sus comentarios no eh no olviden también verdad compartir nuestros videos que Dios les bendiga muchísimas gracias y no olviden besos y abrazos saludos a todos los que están de muy lejos y de larga distancia verdad si y no olviden también suscribirse al canal y dejar sus like sus comentarios y si asi es asi es y pues eh bueno pues nos despedimos con este video bueno pues esto fue todo de Mayra y las chapinas espero de que les haya gustado y nos veremos hasta la próxima adios adios amigos gracias cuídense mucho adios adios adios